En un mundo de fantasía donde el rock se une a épicas batallas navales, donde las guitarras rujan en fervorecidas y sedientas de distorsión, nace Gloria y Fortuna, el disco del guitarrista de Zenobia Víctor de Andrés. Un trabajo en el que podrás encontrar no solo canciones originales y de corte pirata, sino grandes éxitos del cine más emblemático de Walt Disney. Un disco en el que el guitarrista Berciano te acerca a su interpretación más sentimental y melódica, reflejando la importancia de hacer buena música por encima de los límites de su instrumento. 20 canciones que te harán viajar en el tiempo. Gloria y Fortuna, un álbum de rock épico por Víctor de Andrés.